Bueno, hasta el 28 de enero se presentan 11 obras de teatro nacional con entrada gratuita en el marco de lo que es la sexta edición del denominado Festival Montevideo de las Artes. Para conocer un poco más de todo esto es que estamos recibiendo a Carlos Viana, coordinador del programa Fortalecimiento de las Artes. Carlos, buen día. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Un placer recibirte. Es verdad lo que decía la compañera, amiga y subalterna. Carlos fue su primer jefe. Me gustó. Carlos fue mi primer jefe cuando empecé a trabajar en televisión. Ex subalterna. Ex subalterna. Porque no, es real. Con las salas con aire acondicionado, es su trayectoria, ¿no? Porque antes no tenías a la Verdi. Sí, claro. Hace años no había salas de acondicionado y había que parar la temporada en verano porque era imposible. Imposible estar. Ahora no, todo el año es maravillosamente bien. Contale a la gente en qué consiste justamente Montevideo de las Artes. Montevideo de las Artes es parte del programa Fortalecimiento de las Artes, que es un llamado que se hace todos los años a proyectos teatrales. Se presentan más de 100 proyectos, se seleccionan una veintena de los cuales hacen funciones en salas teatrales y dejan el 15% de la capacidad de la misma para que los vecinos ingresen en forma gratuita y también se hacen espectáculos descentralizados en todos los barrios. Cifras. 90 obras fueron seleccionadas desde el 2012 hasta ahora, 750 espectáculos en barrios, más de 100.000 espectadores. Pero además, todos los años organizamos el Montevideo de las Artes, que en el comienzo fue una forma de darle visibilidad al programa. Fue una cosa que acordamos con FUTI, SUA y el Departamento de Cultura de la Intendencia. Y bueno, entonces la gente tiene posibilidad en verano de ir a ver algunas de las obras que están seleccionadas. ¿Por qué algunas? Porque otras todavía no se estrenaron. Hay obras que se van a estrenar después y todavía no están prontas. Hay un fenómeno raro que el Incapaz, que estrena en el circular sábado y domingo, dentro de un fin de semana, el lunes y martes va a estar en la Sala Verde. ¿Por qué en enero? Que es un mes donde, bueno, capaz que es por eso, ¿no? Pero la cartelera baja, hay muy pocas, hay propuestas de teatro, pero pocas. Y por entrada gratuita. Cuando surgió la idea, decían que estábamos locos. Digo, pues enero, no va nadie. Bueno, desde que se arrancó el festival, hay un público que va, mucha gente de Montevideo, mucha familia, turistas del interior que están de visita a Montevideo y le interesa el teatro, gente del exterior que está en Montevideo y le interesa el teatro. O sea que siempre hay un público muy ávido. Y los teatreros, los actores, la gente que no ve las obras y puede ir en verano a ver las obras. O sea, es un fenómeno maravilloso que se da en un momento que a veces tenés una invasión de noticias complicadas, difíciles, que todos los días suceden en el mundo, con este, allá un señor que estaba frente a un escritorio con un botón rojo que puede apretarlo del otro lado del otro, que también... Entonces, ante todas esas noticias, digo, hacer teatro, hacer arte, sanarnos en espíritu, está bueno. Esa comunión que se da con la gente de ver, espectáculos, es muy lindo. El programa de las 11 horas ya comenzó ayer, anoche. Comenzó anoche con un éxito arrollador, con una obra de teatro, circo, circo, teatro, que recomiendo, que hoy está de vuelta a las 21 horas, que es formidable el espectáculo. La gente salía y decía, ¿este elenco es uruguayo? Porque realmente es una técnica de acrobacia, de teatro, de actuación, de mímica, muy bueno. Y es muy variada la oferta. Totalmente, porque esto arranca con circo, teatro, mañana él comienza... Aeroplanos. Yo la misma broma la hago siempre, perdonen. Dos actores que debutan, Pepe Vázquez y Julio Calcaño, que hacen Aeroplanos, que es una obra encantadora, que emociona, que hace reír, que plantea y cuestiona la vida en sí, y es formidable. El fin de semana, el domingo va a haber una obra para niños, a las 4 y media, de alguna manera festejando lo que es el Reyes, que es el 6. Bueno, el 7, domingo, hacemos 4 y media, Las Aventuras de Serafín, una obra exquisita para niños, con música muy linda. Y en la noche ya arranca otro espectáculo para adultos, que son con muñecos. Muy buen espectáculo, también muy recomendable, que está... Pasos largos. Domingo y lunes. Después sigue la cantera. Yo digo que ingresen a las páginas y vean la programación, pero también pueden ir todos los días porque cosas buenas. Esta es la primer parte en la Sala Verdi. A partir del 23, en el Florencio Sánchez, algunas de las obras se repiten, también con entrada libre. Y se agregan algunos espectáculos que no están acá en la Sala Verde. ¿Cómo hay que hacer para poder acceder a la entrada, ya que es libre y no quedarse sin lugar? La gente va y ingresa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes hacíamos una experiencia de repartir las entradas con anterioridad. Y ya sabemos cómo es. La gente va y pide, dame 5. Y después no va. Y va y queda el hueco. Entonces, ahora es por donde llega. La gente va llegando, se abre la sala y se ingresa a ver el espectáculo. Cuando lo hagamos en el Florencio, parece que estoy un poco acelerado, pero quiero aprovechar los segundos. Cuando estamos con el Florencio, que va a ser a partir del 23, va a salir un ómnibus de la Sala Verdi, una hora antes de los espectáculos. La gente va al cerro, lo llevamos, ven el espectáculo y vuelven. Está buena la idea. Ideal. Pero, como decía Gustavo Zidane, director de la Sala Verdi, sería también interesante que la gente fuera por sí, recorriera el memorial, fuera a la playa del Cerro, el Cerro es muy lindo, toda esa zona hermosa, y después viniera para el teatro, ver las funciones y viniera. Bueno, y aquel que no tiene ese tiempo se puede tomar ese hombre. Puede tomar el onus, se va. Más no podemos. Podríamos servir un catering, pero... ¿Cuál es la reacción del público? Porque hay un público habitual todo el año que asiste a las obras teatrales que la cartelera propone, pero probablemente este tipo de actividades abra el mundo del teatro para otro tipo de público. Sí, y yo te digo, mucha familia, mucho público que no es normal verlos en las salas teatrales. Claro, no son caras habituales. Como otro tipo de público que va allí, mucha gente, gente de todas las edades, eso es lo bueno que tiene, está bueno, un heterogéneo en edades. Y bueno, hice una invitación, digo, porque es una fiesta, ayer fue una fiesta y todos los días van a ser una fiesta, esa posibilidad única de entrar y ver el espectáculo de esa manera, es único. Como me decían la otra vez, una agregada cultural, no existe en el mundo un festival con tantos días, con tantas obras, gratis. ¿Cuál es el criterio de selección? Esto tiene que ver con el programa de fortalecimiento de las artes, como tú decías, que son las obras que van a ser seleccionadas por el año. Y bueno, eso es un jurado que forma parte del Departamento Cultural de la Intendencia, un delegado de FUTI, un delegado de SUA, que selecciona los espectáculos en base a determinadas características, que es la posibilidad también de hacerlos en funciones descentralizadas. Hay tres categorías. O sea, tienen que ser espectáculos de movilización, fácil, o presentar un proyecto de movilización. Hay tres categorías que se presentan, proyectos de producción total, que son los que se van a estrenar, proyectos ya estrenados, como el caso de Aeroplanos, ya estrenados, y producimientos corporativos que se les aporta el dinero para la producción del espectáculo, pero no para pagar, digamos, los sueldos de los actores. Porque también este programa tiene la importancia de profesionalizar el trabajo del actor, que es un poco a punta a eso. El teatro es parte de una mesa de tres patas, que es teatro, música, en este momento se seleccionan los 54 proyectos de música que van a salir a los barrios, y danza. O sea, las tres áreas estas son las que se trabaja para hacer funciones en salas, con capacidad para los vecinos, gratuitos, y también funciones descentralizadas. Hay que decir que este es un programa muy importante para todo el ámbito de la cultura, porque representa rubros, primero, profesionalización de presentar un proyecto, rubros específicos para viáticos de actores que no existen, que trabajan meses preparando un espectáculo, rubros específicos y preparación de vestuario, de escenografía, que es algo no tan frecuente en Uruguay. Y que también esto ha dado polémicas por recortes que hubo en algún momento, ¿no? La verdad se está volviendo un poco a eso, porque bueno, obviamente había que hacer un ajuste en determinadas circunstancias, pero... Sí, generó críticas en los Florencios el año pasado, ¿no? Sí, exacto. Pero yo siempre con la frase famosa que ya conocía, dar un paso atrás para tomar impulso, que decía nuestro benemérito jefe de aquel canal, dar un paso atrás para tomar impulso y de alguna manera fue eso lo que se logró y lo que se hizo. Dar un pasito atrás, ver los números, las cuentas y dar impulso, ahora se está logrando volver a esas cifras que había y a los proyectos, y digo, que es genial. Es una apuesta del Departamento de Cultura que transfiere los bienes a las instituciones que manejan el teatro y de alguna manera es formidable eso, ¿no? Leyendo el resumen de la Gacetilla Informativa, el trabajo que nos dejó la producción para la entrevista, veía que se soslaya, se indica acá en realidad que para esta edición Montevideo das Artes propone una gris integrada con paridad de género. Sí. Básicamente hay que apuntarnos con esto. Y también, digo, es un poco la temática que plantea El Llamado, donde tenga obras que también trabaje en el tema de género, de la inclusión, de todos los temas de la violencia, todo lo que está pasando en este momento. Se afinó el ojo sobre eso. Se apuntó eso. No es que sea exclusivo. Excluyente. Pero se aconseja que tenga ese tipo de temáticas también. Han aparecido una cantidad de directoras mujeres, también la inclusión corresponde por el lado de la propuesta artística. Productoras, ni hablar. Acá tenemos una, mirá. Y se ríe detrás de la cámara. Hacemos la recomendación, ¿no? El profe. El profe. Sí, y dramaturgo. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Ahí. 11 y 12, las 21 horas en la Sala Verde. La Sala Verde y Bastea, ahí el profe, con el querido amigo Félix Correa. Y la dirección de Hugo Blandamura. Grande remador de teatro. Otro amigo de la casa. Pero es muy interesante. Digo, me hace un encuentro maravilloso para que la gente pueda tener esa posibilidad. Y bueno, la idea es seguir desarrollándolo. Este año, ya del año pasado comenzamos en el Florencio. La idea de futuro es tratar de incorporar alguna otra sala descentralizada para ampliar. Montevideo y Uruguay, o sea, de los países que abre más temprano la temporada teatral, ¿no? Porque estamos arrancando... Pero es que todo este número teatral es increíble. ¿Sabes cuántos estrenos hubieron en el 2017? ¿Cuántos? 225. ¿Cuántos? 225. 225. A nivel de Nueva York. ¿Qué le ocurre? O sea, un... Con algunos millones menos de personas, ¿no? No, solo teatro. En espectadores. Y de recursos. Solo en teatro, después también está el área de la música, donde hay espectáculos musicales, donde hay stand-up, donde hay... Donde es increíble toda la propuesta. Donde hay carnaval. O sea, las propuestas artísticas, culturales. Es formidable y sigue creciendo. Que eso es lo futboloso. ¿Qué capacidad tiene la Sala Verdi? 300 y poquito. Bueno, así que... Hay que ir temprano. Hay que ir temprano, pero hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. Pero siempre es un fenómeno de que se agota, ¿no? Y además es una sala que ha sido remodelada, como tú decías, tener acondicionado. Sí, hermosa. El cambio de butacas va a tener también. Bien. Y la posibilidad de repetir los espectáculos es porque si queda gente afuera, bueno, ayer ya... Sabes que hoy tiene que ir más temprano para beberlo. O sea, es una manera... ¿Cuántos espectadores esperan en este ciclo de... Y calcular que son miles. No sé, yo te paso las cifras bien. Pero que 7.000, 8.000 personas. Sí, yo creo que sí. A ese nivel. Porque si estamos hablando de este número importante en cada función, donde la función está llena. Este, sí, realmente se acerca mucho la gente. Aparte es el fenómeno de convivencia. Cuando se hace la cola, la gente conversa, charla, partimos un periódico con toda la información, con fotografías. O sea, que está bien tanto... Esto es una cuestión, no solo voy a ver la obra, sino que convivo ese espacio. Carlos, para el que no pueda acceder a este folletito en mano, toma una computadora que ingresa a la página de la Intendencia. A la página de la Intendencia, a la página de Cultura, a la página de Sala Verde, a la página de Florencio Sánchez. Y ahí está el detalle. Y tanto, y parte de la difusión ha sido a través de la prensa, ha sido maravillosa. Este espacio que ustedes están dando es único y la gente tiene la información bastante presente porque ha salido en muchos medios que eso es fabuloso. No sé si porque realmente importa el programa o porque hay poca noticia. No, realmente importa y está bueno hacerlo llegar a la gente que no es teatrera de todo el año, ¿no? Porque hay gente que ya sabe, que busca, que... Sí, sí. Pero está bueno llegar a quienes no tienen quizá la costumbre tan instalada de ir al teatro. Muy bien. Y aparte, digo, esto es una apuesta de la Intendencia de Cultura, digo, a que los vecinos disfruten de los bienes culturales, o sea, devolverles de alguna forma los aportes y que disfruten los bienes culturales de la sociedad. Gracias por acompañarnos, Carlos. A usted, muchas gracias. Feliz año. Arriba. Yo, comio, yo le digo que usted y yo calentamos la pantalla, mire, arrancamos la entrevista con 27 grados, tenemos 30 hasta ahora. 30 grados. ¿Qué me dices? Vamos encerrando la entrevista por acá.